Hola Hola Miren una persona en el río, parece que estuviera agachada, da mucho miedo, vamos a pasar para el lado, vamos a ver que pasa, va la tía si no nos protege, que es algo mal, va caminemos Mientras graban a un perro unos jóvenes registran a una pequeña persona que parece salir del sitio en donde se encuentran, vamos a ver lo que registraron Miren 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¿Qué pasa? 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 Hasta la próxima. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?